La Guardia Civil ha detenido a 12 personas, entre ellas a altos cargos del Gobern, y está practicando registros en los departamentos de Economía, Exteriores, Trabajo y Gobernación para recabar indicios relacionados con la preparación del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Constitucional. Entre los detenidos, el número 2 de la Consellería de Economía, Josep María Llobet, y el secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvador. Tras la operación, el portavoz adjunto de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha protagonizado uno de los momentos más tensos del Pleno del Congreso, al interpelar así al Presidente del Gobierno. Le pido y le exijo que saque sus sucias manos de las instituciones catalanas. Una operación que Rajoy ha valorado así. Creo que estamos actuando con sensatez, con moderación y con proporcionalidad. Desde luego, la ley en España se tiene que cumplir. Los diputados de Esquerra y los de PDCAT han abandonado el Pleno del Congreso en señal de protesta por la actitud del Gobierno. No ha sido la única. Trabajadores y ciudadanos han protestado en rechazo a unas detenciones que Rajoy ha defendido en los pasillos del Congreso. El Estado tiene que reaccionar. No hay ningún Estado democrático en el mundo que acepte lo que están planteando estas personas. Estaban avisados, sabían que el referéndum no se podía celebrar. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha convocado a una reunión de urgencia a sus consellers, mientras que los independentistas continúan con las protestas. ¡De vuelta! ¡De vuelta! ¡De vuelta!